Del 28 al 29 de junio se lleva a cabo en Osaka, Japón, la cumbre del G20. Sino que permite justamente reuniones de índole bilateral. Es decir, es la excusa para que los jefes de Estado que ya están en un mismo lugar se encuentren en reuniones bilaterales con sus homólogos y puedan entonces avanzar finalmente prioridades nacionales o regionales de índole particular. El presidente Andrés Manuel López Obrador no asistió a la cita. ¿Cómo afecta este hecho a la participación de la delegación mexicana en la cumbre? Es triste que el presidente de la república haya decidido no asistir personalmente a la cumbre del G20. Digo tristemente que no asiste el presidente porque finalmente estas reuniones son de pares y solamente se va a poder reunir con el jefe de Estado de gobierno de otro país quien es nuestro jefe de Estado y gobierno que es el presidente de la república. Vamos bien representados por el secretario de Relaciones Exteriores, por el secretario de Hacienda pero tristemente se automáticamente descarta cualquier posibilidad de reunión con jefes de Estado. Yo sí creo que es una oportunidad desperdiciada. Desperdiciada porque no le permite primero establecer ese vínculo personal con estos jefes de Estado y gobierno y segundo no le permite avanzar agendas particulares con cada uno de ellos particularmente en esta situación tan complicada que tenemos actualmente en la relación bilateral México-Estados Unidos especialmente ahora por temas de migración y de seguridad. Justamente si queremos garantizar que contendremos la hegemonía estadounidense y las políticas más duras en contra de México hay que aprovechar la diversificación hacia otras regiones y otros actores estratégicos a nivel global y hay que aprovechar los foros multilaterales para avanzar en la codificación de los temas que son relevantes para México. Parece que la vía a la diversificación comenzará por Asia ya que después de la cumbre México tendrá un encuentro de alto nivel con una representación diplomática de China. Yo creo que es un primer acercamiento más simbólico que real y lo que se está haciendo es mandando la señal particularmente a los Estados Unidos de que México sí estará buscando alternativas de diversificación ante las amenazas de particularmente el presidente Trump. México es probablemente el país más reacio de toda América Latina con respecto a la apertura y atracción de inversión extranjera directa de China. Históricamente ha sido así por esta lógica triangular en la política exterior de México donde México siempre ve cuál es el efecto de una relación con otro país en su relación con los Estados Unidos. Por eso el triángulo. Por lo tanto, ¿qué es lo que está haciendo México? Está mandando una señal de yo estoy dispuesto a abrir espacios de cooperación con China para mandar una señal a Estados Unidos de estoy buscando diversificación. China es, a final de cuentas, un mecanismo a través del cual el gobierno mexicano le está diciendo al presidente Trump que tenemos otras estrategias y otras opciones en caso de que se deteriore la relación comercial de México con los Estados Unidos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!